Saludos familia de Embrague TV, somos tu revista Toda Máquina y en esta ocasión tenemos otra entrevista sumamente interesante, de hecho acá en Noche de Motores tenemos sobre todas las categorías de deporte motor y en especial hoy tenemos acá una pareja que la verdad son un ejemplo muy bonito, ya que juntos tienen un proyecto muy bonito, muy interesante, yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto ahí en los carros y en los eventos, estamos en un proyecto muy bonito, muy interesante, estamos hablando de Milton y Carla, bienvenidos a Embrague TV Buenas noches, gracias Julito por la invitación, la verdad que no nos esperábamos esta sorpresa Muchas gracias por invitarnos Eso, la verdad que ya hemos tenido el placer de haber visto este proyecto con Carla y pues con Milton es de las primeras veces que tenemos ya la ocasión de acá de tenerle unas cámaras plenamente y poder conversar con él, pero la verdad que son un ejemplo, particularmente les quiero expresar acá frente a todos los amigos los que están conectados, que es un ejemplo, la verdad de cómo el deporte motor puede unir no solo esta pasión, sino también esa parte del amor en las relaciones, porque aquí los dos trabajan de la mano y es algo muy bonito verlos en los carros, yo creo que muchos de los que están conectados los han visto, que ambos se ponen a detallarlo, que se apoyan y la verdad que es un algo muy bonito que se ve entre pareja y que algo que el deporte motor les permite, ¿verdad? Así es Claro, claro que sí, la verdad es que tratamos la manera de enfocarnos en lo que queremos lograr y nos dividimos las tareas para terminar un poco más rápido la exhibición y que la gente pueda apreciar el proyecto Me parece, a ver, pero para los que no los conocen, los que todavía están ahí con las dudas de que quién será Milton y Carla, comentémosle un poquito de su proyecto, ¿hace cuánto lo iniciaron? Bueno, nuestro proyecto es una Hypa como normalmente se conoce, es un Honda Civic año 93, tenemos casi casi tres años de tenerla y pues ahí poco a poco hemos ido haciéndole algunas mejoras Este vehículo ya había dado anteriormente como proyecto en eventos, pero nosotros pues hemos tratado de acoplarla lo más stock posible De hecho, de hecho, de hecho, este vehículo lo tuvimos también acá en Embrague TV, le estamos poniendo ahorita un par de imágenes donde pueden ver ustedes cuando conocimos la primera vez a Carla ya en aquel evento de Tuxtepec, ¿te recuerdas, Carla? Sí, claro, como olvidarlo, sí, fue un evento bastante bonito y que no vamos a olvidar porque fue nuestro primer evento al que nosotros llevamos el proyecto Sí, no lo queríamos sacar, no lo queríamos sacar porque teníamos intenciones de hacerle algunas mejoras, pero para los que tienen proyectos saben de que es un proceso bastante largo y que no todo se puede hacer pues a la primera intención Y pues lo llevamos y la verdad pues gracias a Dios fue un éxito y esperamos que en la foto que pueda mostrar, que pueda recordar de lo que es porque estamos seguros que ya sabe la gente de qué proyecto estamos hablando Así es y sobre todo vamos a mostrar algo muy bonito porque este proyecto ha venido evolucionando y es algo sumamente destacable Aquí con mucho esfuerzo, con mucha pasión, con mucho amor a este proyecto, el proyecto ha evolucionado y hoy lo tenemos acá con una novedad, con una sorpresa que esperamos que la gente va a disfrutar en el próximo evento Comentales Milton y Carla, ¿cómo se nos viene? Claro, el proyecto pues nosotros lo agarramos con un mix, por decirlo de esta manera, era pues un licuado, traía muy buena pintura, el color del vello en ningún momento se le tocó en su momento Pero traía un mix, traía cosas de carros que no eran, pero que se los habían adaptado para el funcionamiento y pues tratamos de quitarle todas esas cosas que no estaban acorde al vehículo Y lo pusimos lo más esto posible, incluso espero que puedas pasar una foto, Kirito, donde nosotros le dimos pintura general, no tocamos el color porque el color nos encanta realmente Actualmente, pues tenemos el mismo motor, se maneja, se mantiene el mismo motor, pero le hemos hecho algunas modificaciones, algunos cambios internos Y para sorpresa de todos, ahora ya no anda esto, ahora pues es turbo y pues esperamos que lo puedas disfrutar en algún evento, que primero Dios ya sea pronto Primero volvemos a salir de esta pandemia y todos volvamos a estar ahí ya en la normalidad y podemos disfrutar de este bello deporte Estamos viendo en pantalla, Milton, la decisión, acá tenemos todos los detalles, todas las partes del turbo que le han colocado ya y estamos viendo la parte detallada Y también vemos que han trabajado muchísimo el bay y la parte de la ubicación A ver, estoy viendo algo en la fotografía, estoy viendo la ubicación del bumper, comentame cómo fue esa parte del bumper para hacerlo llegar y encajar con el turbo, perdón Realmente fue todo un desafío cuando le dije a Carla, Carla, ¿qué hacemos? ¿Cortamos el parachoque? ¿No lo cortamos? El mecánico dice que sí, yo digo que no, es algo que en algún momento lo podemos necesitar Al final el mecánico tomó las decisiones por el beneficio del proyecto para que todo encajara Y pues al final fue una muy buena decisión porque el pintor me dice, mira, no sé quién es tu mecánico Pero déjame decirte que todo está encajando bien, esperemos que no tengamos que cortar más el bumper Porque sí es necesario hacerle algunos cortes por ahí Y la satisfacción más grande que nosotros podemos tener, pues, y esto se lo debemos a Dios Realmente somos una familia, a punto ya de ser tres Y la satisfacción más grande es que no tenemos ninguna pieza usada Gracias a Dios todas las piezas son importadas, son nuevitas Nosotros las vamos a estrenar y estamos bien ansiosos de sacar nuestro carro ya Porque nos urge, pues, queremos estrenarlo de una buena vez por todas Al final creo que, pues, Dios nos ha regalado la bendición de tener gente buena a nuestro alrededor Y que se ha preocupado incluso por dejar las cosas lo más estético posible Lamentablemente no pudimos conservar la parte central del bumper Pero ahí está, se ve bastante agradable y, pues, pronto esperamos meterlo un poquito más La verdad, no se ve agradable, se ve espectacular Un proyecto muy bonito, muy dedicado Para todas las personas que nos están viendo Sobre todo yo creo que hay algo aquí muy importante que le vamos a hacer a Carla A ver, Carla, es muy raro ver y cómo cuesta encontrar a una chica que sea amante del deporte motor Comentarle a todos los que están conectados junto a nosotros Cómo nace tu pasión acá por el deporte motor Y cómo empezás aquí también en Carrelarte para decir Démosle, Milton, vamos a meterlo y vamos a agregarle más piezas al vehículo Hagamos esto y lo otro, contanos Pues fíjate que, como ya en entrevistas anteriores he comentado Mi papá es fanático de lo que son los autos modificados Él en su tiempo también corrió Y yo desde que estoy, ¿qué?, pequeña Te digo, quizás cinco años Ando con él De hecho yo quería estudiar mecánica automotriz Y mi mamá no me dejó Pero yo, este, siempre me enfoqué en andar con mi papá Y acompañarlo, ayudarle, este, a cambiar llantas Y todo a la hora de correr, ¿vea? Entonces, este, siempre me ha gustado eso de los carros Y ahora que es este nuevo proyecto Que es una exhibición de vehículos Que es algo diferente a lo que son los cuartos de mía Que es en lo que yo andaba Con mi papá Este, es de que yo me, me Ahora ya es diferente, ¿verdad? Vos sabés que es diferente lo que son las carreras Y lo que es la exhibición de vehículos Entonces, este, me ha gustado La verdad que me ha gustado Los dos, como te estaba diciendo Milton De que los dos hacemos trabajos diferentes Yo trabajo al interior, él trabaja al exterior Y así los dos en equipo Hacemos, este, a que el vehículo quede lo mejor posible A la hora de que vayan a evaluar Entonces, ahora nosotros La verdad es que en cuanto a que Él ha querido vender el vehículo por alguna razón Porque quizás queremos otro proyecto O algo así Yo le digo, no No lo vamos a vender Vamos a seguir Estas discusiones son interesantes Porque normalmente Una mujer normal Una mujer corriente Te dice Ya, otra pieza para el carro ¿Qué te está pasando? Una mujer corriente Normal, por decirlo de esta manera Que no es apasionada por este deporte Te dice No hombre, ya es suficiente Cálmese En cambio de ella En vez de decirme Párese Me dice Mire, mejor Pienso que ahorremos un cachito más Y le pongamos una pieza Que esté mejor Que nos rinda más Que nos rinda más Algo que llame la atención Entonces creo que al final pues Me he sacado la lotería Me he sacado la lotería Tengo una mujer espectacular Que ahí está echándole para adelante siempre Y lo mejor de todo Que le gusta el deporte de motor Ella es la que presenta el proyecto siempre A mí pues Me encanta mi proyecto Me gusta Pero me gusta que ella esté al frente Pues al final Pienso la conocen más a ella y todo Entonces esto realmente es espectacular Julito La verdad que sí Lo cual yo quiero aportar La verdad Yo particularmente Les puedo decir acá abiertamente Y todos los que son amigos también Admiro el proyecto de ustedes Es un trabajo muy, muy fino Muy, muy bien realizado Y los admiro también La relación Cómo la maneja Y cómo disfrutan el deporte motor A ambos O sea, es increíble A mí me gusta A veces cuando voy a los eventos Hemos podido encontrarnos Y ya no Cómo están los dos Detallando Están poniendo bonito el vehículo Están pendientes Y están ahí Están con toda esa chispa Y están conectados Y yo creo que eso que decís Es muy importante Milton Porque al final Yo creo que Son muy pocas a veces Las mujeres que logran entender Esa pasión Y en esta ocasión Que vos tenés Esta Esta oportunidad De estar con Carla Pues yo creo que es algo Que se complementan muy bien Y que lo disfrutan De una manera excepcional Pero a ver Yo creo que también Hay algo que tienen la curiosidad Ahí Muchos de los que están conectados Van a ser tres Dijeron A ver Comentémosle un poquito Cómo está eso Ya van a ser papás Cuando está la cosa Cómo se va a llamar Contémosle Pues sí La verdad es que El otro mes Si Dios lo permite Y todo sale bien Este Vamos a tener Nuestro primer bebé Y la verdad es que Estamos felices Porque es un paroncito Y Y lo vamos a meter Pues a eso también Que sea apasionado Por los motores Y que le encante También Tener Y que quiera tener Un vehículo Para poder Que no se termine esto Pues que siga La tendencia Y que sigan Nuestros hijos También Gustándole Este bonito deporte Porque La verdad es algo sano Es algo bonito Y es algo familiar ¿Verdad? Así es Y a ver Esperamos que le guste Esperamos que le guste Julito Porque normalmente Los niños ya Nacen un poquito Descarriados O No, no, no Esperamos que sí le guste Tiene que venir de herencia Pues el abuelo El abuelo es apasionado Por los motores Lo va a traer En la santa La verdad Así es que A ver A ver qué tal A ver qué tal Esperamos que sí La verdad que También quiero aprovechar Para agradecerte Porque la verdad También Ambos Yo también Carlos Han sido Unas personas Calidad Calidad La verdad que Bueno Para los que no lo conocen Ellos son unas grandes Pero son La verdad Con un sentido De colaboración Con una idea De apoyar Oyen Que no te deja perder Que si tienen Dos dólares O tienen ahí Para apoyarte Ellos te dan Uno O sea Son gente Sumamente firme Entre este deporte La verdad que Mis respetos También ahí Para los dos Porque sumamente Calidad En lo que Los he podido conocer Y he podido tratar Como usted dice El proyecto Igual no se queda atrás Pero también Hablemos un poquito Milton A qué club perteneces Contanos ahí Para todos los que Nos están bien En este momento Por supuesto Orgullosos Somos Urban Machine Creo que Me hubiera puesto La camisa ¿Qué tal si repetimos El video? Orgullosos Orgullosos Somos urbanos Urban Machine Estamos felices De pertenecer al club Somos una gran familia Que nos representamos Bastante bien Creo que Somos una familia Nos complementamos Hay proyectos Híjole Excelentes La verdad A veces uno se siente Como que no encaja Porque el club Tiene bastante peso Para nosotros Como familia Es un verdadero orgullo Y pues Pues nada Agradecerles a ellos También Porque siempre están pendientes De nosotros Increíble Parece mentira Pero en este momento En esta situación Que estamos viviendo En este país Cualquiera se olvida Y como pues No estamos yendo a eventos No estamos participando No estamos conviviendo Entonces Cualquiera Cualquiera se olvida Pues de que Somos una familia En cambio En Urban No es por ser Urban Pero Pero hay una unidad Increíble Estamos felices De pertenecer a este club Y por supuesto Nos han ayudado a crecer Sumamente bien Orgullosos De hecho Son de los Podemos decir De los del salvador De los clubes Más destacados Podemos decir Que en las presencias Que he podido estar En Oscar Siempre marcan Mucha presencia De hecho Ahí los que nos están viendo De Urban Ahí un saludo Ahí después A Freddy A Alexis A Chocolate También ahí Buena onda Y a todos los demás Ahí también Súper buena onda Un saludo Ahí A los que se me están Ahí escapando A Roberto Roberto Hernández También Híjole Increíbles proyectos La verdad Que son una inspiración Nosotros que Comenzamos en este Prácticamente Estamos comenzando Y nos hemos ido Con un club Que realmente Anda en las grandes ligas Es súper competitivo Pues Ahí hemos aprendido Un montón de cosas Modificamos bastantes cosas En el vehículo Que queríamos hacer Gracias al apoyo Que ellos nos han brindado Realmente Pues Invitarles también Cuando todo esto pase Si quieran pertenecer A nuestra familia Ahí están Bienvenidos Excelente Y a ver Milton Para ir terminando Ahí Algunas palabritas También a ti Carla Algunas palabras Que quieran darle A toda esta gente Que está con idea De querer arrancar Dentro del deporte motor De querer iniciar De querer se meter Pero aún tiene dudas O aún no sabe O Estas mujeres Que aún piensan De que el deporte motor Solo es para hombres Y que tienen Todavía eso Que les da miedo Y no quieren entrar Démosle una sugerencia Y de parte De ustedes Que andan también A grandes ligas Que son parte De los duros Ya aquí De El Salvador Pues fíjate que De mi parte Hacia las personas Que nos están viendo Si hay mujeres Que nos están viendo Yo las invito A que A que si tienen Esa pasión Pues eso Eso es lo mejor Que uno puede tener Y poder sacarlo No quedarse Pensando Que van a decir Que Me van a ver De menos Porque soy mujer Soy de las pocas mujeres Que De hecho Presenta un proyecto A la hora De una exhibición Y la verdad De que El miedo Si está Pero Conforme pasa El tiempo Se quita Y La verdad De que Uno conoce Su carro Uno conoce Su proyecto Conoce sus piezas Y todo lo que tiene A la hora De una pregunta Pues uno sabe Sabe contestar Sabe responderle Al juez Vea Entonces Este es algo De lo que Yo las invito A que Si tienen Ese deseo De estar En el deporte Tienen un proyecto Es difícil La verdad Levantar un proyecto De cero Y Irlo Haciendo A su manera A su gusto No como Los demás Digan O los demás Se sugieran A veces es bueno Tomar ideas Pero Uno lo tiene que hacer Conforme a uno Le gusta Para uno Poder estar tranquilo Entonces Este Yo los invito A que A que lo hagan Y que no tengan miedo El miedo se quita Conforme Me pasa el tiempo Y la verdad De que Es algo Bastante bonito Bastante entretenido Uno no siente el día En el sol En el agua En el polvo Estar limpiando A cada rato Porque Cae mucha hoja Hay mucho polvo Entonces Es bastante entretenido La verdad Y sobre todo Estar en familia Porque es Eso es bien bonito Que uno se apoye Con alguien Porque siempre Alguien lleva un familiar Y es bien bonito Que lo apoyen a uno En esta locura Que es el deporte Motor Porque es una locura Pero es Es un deporte Bastante Bastante bonito Del cual Yo no No me arrepiento De haber entrado nunca Excelente ¿Y vos Milton? No pues Igual Que no dejen de soñar Que sueñan en grande La verdad Que vale la pena Hay que trabajar duro Hay que trabajar Bastante fuerte Porque La competencia Está dura También Y siempre hay un loco Siempre hay alguien Que anda más loco Que uno Y que Si nos ven Con un buen header Entonces esta gente Dice No, aquel sacó un buen header Ahora voy yo Con algo mejor que este Entonces Es una competencia Y no frustrarse Pues es normal Cuando uno comienza Uno no gana Cuando uno pues Está comenzando Es complicado Empezar a entender Las tendencias El JDM El tuning El KDM Es gente que va a eventos Y no agarraron nada Y encima de que no agarraron nada Dicen Bueno ¿Y en qué me metieron? Pues entonces Es un montón De desinformación Que uno tiene Cuando uno comienza En el deporte motor Y lo que a uno Lo hace ser Lo que uno puede Lograr Realmente Irse Y atrever A los competidores Ir a meterse A las competencias Solamente eso Esa es la mejor escuela Que podemos tener Y pues Que no dejen de soñar Ahorren Lo más que puedan Compren piezas De verdad Métanle amor A su carro Enamórense Si sus esposas Están en contra De ustedes Invítenlas Para que vaya a un evento Para que sientan la pasión Pues que uno siente Y es una oportunidad Para convivir en familia También Es un ambiente Súper sano Agradable Que esperamos en Dios Se rehabilite pronto Nuestro país De la situación Y podamos estar Ya De una vez por todas Exhibiendo Nuestro proyecto Igual Igual Quiero aprovechar El espacio También un saludo A Mariano También tiene un proyecto Muy bonito También que es parte También de la familia De Urban Ahí un saludo Es nuestra inspiración Mariano Centeno Fue nuestra inspiración Fuimos a un evento Espectacular Dayana Racing En el Taver Un saludo a Omar Panameya Ahí no está bien Dayana Racing Ojalá Pues ojalá Fuimos a ese evento Y vimos el proyecto De Mariano Espectacular Yo me quedé súper enamorado Del proyecto de él Y la verdad Es digno de admirar Pues dije Un motor tan pequeño Con turbo Si se puede Si se puede Entonces Él fue nuestra inspiración Para nosotros Meterle también A nuestro vehículo Y la verdad Es que es un gran amigo Nuestro Siempre está pendiente De nosotros Siempre nos escribe Siempre nos dice Cómo va Siempre Entonces ahí Él está Pues Motivándonos La verdad Mariano De verdad Un gran saludo Y pues Esperamos que Verte pronto En Embraer También Prodez nuevamente Y lo vamos a tener El premio de Dios Ahí Lo vamos a escribir Póndonos en contacto Porque queremos mostrar Y aprovechar Para que la gente Pueda ver Y aprovechar Estos bonitos proyectos Que tiene también El país Y no solo Acá el país Sino también Trascender nuestras fronteras Vamos a tener también Proyectos que están Fuera del Salvador Ya arrancamos acá Y también Para ir terminando Contadme a ver Milton O sea que Vos sos así Con todo el flow Contadme ahí Alguna experiencia Que recordé Cuando empezaban Dentro de este Esporte motor Que por un momento Digamos dijiste No Hay que tirar la toalla Pero de una u otra manera Ha llegado hasta donde Estás Porque hoy por hoy Esta jaiva Que tienen ustedes Hoy por hoy Con estas modificaciones Va a ser una de las Que Vamos a ser modestos Va a ir a dar batalla Y la va a poner dura En los eventos La va a poner dura Porque la verdad Lleva mucho trabajo Y como decimos Es un proyecto así De verduras Ahí estamos Ahí estamos Gracias Gracias La verdad que es una Una increíble presentación La que nos has hecho Con nuestro proyecto Y pues Orgullosos Yo creo que Todos los que tenemos Un carro Estamos totalmente Orgullosos Del vehículo Que tenemos Y nosotros Pues estamos Encantados Con el carro Nos encanta Verlo estacionado Lo arrancamos De una falla Y ahí vamos Donde el mecánico A repararlo Con orgullo También Pero Hay momentos Donde uno dice No Esto Esto se está Descontrolando Tanto dinero Y No le hallamos O sea Problemas eléctricos Increíbles Increíbles Que son momentos De frustración De repente El carro Pues se dejó Estacionado En algún estacionamiento Y uno llega Y tiene una Rayadura De punta a punta Y Uno va Donde el pintor Y le dice Mira Me rayaron En el carro Y que se puede hacer Entonces No Pintura general Perdón Pintura Pintura Entonces A pintar las piezas De repente Los colores Me encajan De repente Pues Un rin se golpeó Bueno En fin Son un montón De cosas Pero principalmente El sistema eléctrico Si a nosotros Si nos dio Bastante Bastante problema Y por esa cuestión En algunas ocasiones No pudimos ir a Venti Y le decían Ah bueno Quedémonos hasta aquí Y todo Pero vale la pena Seguir soñando Hasta ahorita Me siento Y mi esposa También se siente Creo súper orgullosa De lo que tenemos De lo que hemos logrado Y lo importante Es que siempre hemos tenido Gente atrás Que nos está apoyando Y principalmente A Dios Por supuesto Que sin Él No somos nada Así es Bueno Como estamos llegando Ya al final De lo que ha sido Esta noche De motores Hemos tenido acá A Carla Y a Milton Con su proyecto Con su Haiba 93 Onda Civic ¿Verdad Milton? Por supuesto Por supuesto Que sí Ahí está A la hora Ya turbito Ya turbito Ahí Ya va a estar Dando la batalla Pudiendo duro Ahí la competencia Pudiendo Poniéndola Como decimos Reñida Y bueno Para ir terminando Enviarle un saludo Envíenle un saludo A quien quieran Pueden despedirse Ahí Para que todo el público Que lo está viendo Ahorita Con esto Que tenemos Conectado Con todos Nuestros amigos Se puedan ir despidiendo Ya también De ustedes Pues un saludo A todos Las personas Que se quedaron A ver Nuestra entrevista Esperemos Que toda esta situación En el país Se vaya normalizando Para que podamos Seguir Siguiendo A los eventos Disfrutar Del ambiente Y por ahorita Pues que se queden En casa Para que no sigamos Con esta enfermedad Que siga Creciendo ¿Verdad? Y podamos salir Lo más pronto posible A un evento A todas las madres Amor A todas las madres También felicitarla Estamos en el mes De las madres Pues Creo que Esta situación Es una oportunidad Para convivir Y para que acompañen A sus esposos A los eventos Pues ¿Verdad? Ahora Ahora Hay que Si el esposo Por A o B motivo No quiere que vayan Hay que convencerlos La verdad es que Es un momento De entretenimiento Súper espectacular Que vale Vale la pena Vale oro Convivir en familia Y pues Ánimo A seguir adelante A cuidarnos A usar mascarilla A no salir de casa Si no es necesario Y pues No sabemos Que nos depara El país Pero Hay que pedirle A Dios Que nos ayude Y que podamos Estar disfrutando De muchos proyectos Pronto Que ya estamos Nosotros Urgidos Por querer Llevar el de nosotros A mostrar Pues Excelente Bueno De esta manera Llegando ya al final Yo no me quiero También despedir Sin antes Darles las gracias A ustedes Por la oportunidad Y el espacio De podernos tener Acá en esta noche De motores De Embraga TV Desde que los he conocido La verdad Son unas personas Calidad Calidad La verdad Han sido unas personas Sumamente Como decimos Aquí firmes Ahí dentro Del deporte Motor Y eso es lo bonito De este deporte Que te ayude A encontrar Verdaderas amistades Verdaderos hermanos Verdadera familia Gente que de verdad Está en las buenas Y en las malas Gente así Unas veces Acá se encuentra En el deporte motor Y eso es lo bonito De esto Quieren enviar un saludo Ahí especial A toda la gente De Urban Un saludo también A Dayana Un saludo A Miquelis World Y ahí Alguno más Que se me escape También un saludo A toda la gente Que nos ve Tengo un saludo Pendiente Por cierto Un saludo Al team Mucha Ahí a A Dayana A varios Ahí que se me quedan Ahí pero un saludo A todo ese team La verdad que Ahí hemos estado Siempre pendiente Y también A los demás Invitarlos Para que estén Siempre pendiente Acá de estas noches De motores Así que nos vamos A despedir Con ustedes Milton y Carla Como siempre Lo hacemos En Embrague TV Al conteo De 1 2 3 Salud Salud Altyazı M.K.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M